¡Suscríbete! 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 ¡Ay mamá por Dios! Soy de los Mochis, Finaloa, donde se rompen las olas Y busco una canta sola, y que no tengo marido Puedo ser comprometido cuando resulte la bola ¡Ay, ay, ay! ¡Ay mamá por Dios! Por Dios, qué borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el grite Tengo ese niño perdido Y por último el dorito Pa' que vean cómo le brinco ¡Ay, ay, ay! ¡Salud por el guarito! ¡Edgar! ¡Medrano! ¡Saludazos, compadrito! ¡Edgar! ¡Medrano, saludos, viejón! ¡Saludazos, oigan! Vamos a seguir ahora sí para las mujeres Pero si levanta la mano, si no No la tocamos en el himno nacional ¡Las mujeres, eh! ¡Arriba las mujeres! Eso es todo La vamos a tocar, compadre Esto se llama La Cabrona Ya dijo pa' que di, compadre Es el himno nacional Me dijeron por acá Yo nomás recibo órdenes Pa' todas las mujeres Que son como la canción ¡Saludazos, oigan! Esto se llama La Cabrona Con cisterina Yo me metí tus piernas Que era lo que yo quería ¡Ay, ay, ay! Que era lo que yo quería ¡Ay, ay, ay, ay! Que era lo que yo quería De cabronas como tú, cabrona Tengo las tele gallenas De cabronas como tú, cabrona Tengo las tele gallenas Cuando las quiera vender, cabrona Pero te doy la docena Cuando las quiera vender, cabrona Pero te doy la docena ¡Ay, ay, ay! Pero te doy la docena ¡Ay, ay, ay, ay! Pero te doy la docena Agua de las verdes, cabrona No llores porque me matas Agua de las verdes, matas, cabrona No llores porque me matas Aunque te piden parada, cabrona Me gusta mirarte, gatas Aunque te piden parada, cabrona Me gusta mirarte, gatas Ay, 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 ay Ay, 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 me gusta mirarte, gatas En el árbol de mi casa cabrona, tengo un caballo gordillo En el árbol de mi casa cabrona, tengo un caballo gordillo Para montarlo seguido cabrona, como me enseñé contigo Para montarlo seguido cabrona, como me enseñé contigo Ay, 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 como me enseñé contigo Ay, 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 como me enseñé contigo Nos están pidiendo por aquí el amor de la vida alegre, compadre Y el sangurotedito, vamos a pegarle dos canciones Sangurotedito primero, sale voy a ir con mi compro, Fernando Vamos a echar esto que se llama el sangurotedito A toda la gente que anda sanguroteándolo bien macizo, compándola maciza Saludazo, compadre, para el sonido, para el sangra, saludos, compadre Y con eso se llama el sangurotedito Ay Saludazo, compadre, para el sangra, saludos, compadre 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 Saludazo, compadre, para el sangra, saludos, compadre